Salve a mi, la alegre primavera La bella alfa, la más plena ilusión Cuso ante mí, cual sombra fugitiva Y me dené de frío corazón Y vi caer las hojas en otoño Debe en la mano al soplo amado Debe en la mano al soplo amado Si pensé mis años se disipan Y vi caer las hojas del amor Música Cuso ante mí, cual sombra fugitiva Y me dené de frío corazón Y vi caer las hojas en otoño Debe en la mano al soplo amado Debe en la mano al soplo amado Y vi caer las hojas en otoño Debe en la mano al soplo amado